Y ha llegado el momento de analizar al detalle las polémicas que rodean a uno de los juegos más esperados del año. Muchos medios ya han podido jugar demos de Pokémon Espada y Escudo, dejando con ellos variadas impresiones. No estarán todos los Pokémon, aunque habrá nuevos y formas de Galar, y algunos conocidos con nuevas evoluciones. Se han suprimido las Mega Evoluciones y los Poderes Z, pero sí estarán las transformaciones Gigamax que modifican el diseño de algunos Pokémon. Los gráficos no son lo que se esperaría a Nintendo Switch, aunque han mejorado cada vez con los nuevos trailers, y muchas cuestiones más son parte de la gran bola de nieve del Cetibunk, que sigue creciendo alrededor de Pokémon Espada y Escudo. ¡Comencemos! Quizás se trate de Nintendo presionándolos, o quizás Pokémon no es prioridad para Game Freak. ¿O es de Pokémon Company y sus otros juegos la que está mermando la calidad de Espada y Escudo? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quién se lleva un mayor pedazo del pastel de la culpa en los problemas que acarrea la octava generación de Pokémon? Comencemos por Nintendo. ¿En qué parte tiene la culpa? La compañía de Mario es la distribuidora de los juegos de Pokémon. Posee un tercio de la licencia y sus juegos solo se lanzan de forma exclusiva en plataformas de Nintendo on smartphone, donde Nintendo ahora está involucrada con fuerza. Es Nintendo la que decide los lanzamientos de Pokémon. Es la que dice cuándo debe empezar un juego y cuándo debe terminarse. Es la que pone parte importante del dinero para que Pokémon sea real. Recordemos que la gran N aplazó Animal Crossing New Horizons para marzo de 2020, juego que estaba llamado a ser uno de los grandes lanzamientos de 2019 para Nintendo Switch. Sin Animal Crossing quedarían Luigi's Mansion 3, el remake de Zelda Link's Awakening y Pokémon Espada y Escudo. Por lo cual retrasar Pokémon hasta el otro año para que el juego sea más completo significaría que el book insignia de Switch para estas navidades sería Luigi's Mansion 3, como la gran novedad. Sabemos que el remake de Zelda Link's Awakening también será un juego muy bien vendido, pero no está muy cerca de ser un vende consolas. Vamos a la parte dura con los números. Las previsiones de venta de Nintendo Switch para este año 2019 son de 18 millones de consolas. Esto es un reto algo complejo considerando que el año pasado pronosticaron vender 20 millones de Nintendo Switch y se vieron obligados a reducir sus previsiones a 17 millones. Se lograron vender 16,97 millones de Nintendo Switch entre marzo de 2018 y marzo de 2019. Si bien no se llegó a cabalidad a cumplir el segundo pronóstico, se vendió bastante más que el periodo previo, donde se vendieron 15,05 millones de consolas Nintendo Switch en todo el mundo. En lo que va de año se han vendido 4,6 millones, versus los 4,8 millones que ya se llevaban vendidas en 2018, en este mismo periodo. Con estas cifras inferiores, ¿se podrá llegar a un pronóstico incluso mayor que el del año pasado? Si no se logró vender 17 millones de consolas, considerando que ya se habían vendido más que ahora, ¿cómo lograrán alcanzar este mayor pronóstico? Pues esto se logra con un juego vende consolas por excelencia, Pokémon. El boom se da siempre durante la campaña navideña, por lo que quizás tener esta bestialidad de saga en cuanto a ventas es el paso más confiable para lograr las metas. Estas cifras inferiores son normales al tercer año de una consola, por lo que lanzar una revisión es el paso correcto. Y eso es lo que se hará. Se lanzará Nintendo Switch Lite en septiembre, pero esta versión meramente portátil no se venderá simplemente por ser una versión reducida de precio, requiere algo grande. ¿Qué mejor que una saga que siempre ha sido de portátiles? Pokémon Espada y Escudo llegará este año junto a una versión especial de esta nueva Nintendo Switch. Entonces, ¿queremos decir que es culpa de Nintendo que la octava generación llegue con tantas reducciones? Bastante porción de la culpa tiene Nintendo. La disyuntiva de Nintendo era la siguiente. Tienen dos juegos vende consolas para ser lanzados en la misma campaña navideña, y a ambos les falta desarrollo. Se podía retrasar Animal Crossing New Horizon o Pokémon Espada y Escudo, para que estuviesen bien completos. Si se retrasaba Pokémon, Animal Crossing podría ser Book Insigne. Sin embargo, considerando que se ha vendido menos de lo esperado este semestre, quizás tenía que ser Pokémon el que se sacrificara. Todo por los pronósticos de ventas que tanto mueven a los accionistas, que son los que mantienen viva a las empresas. El año pasado se tuvieron que vender más de 9 millones de Nintendo Switch solo durante Navidad, para acercarse al pronóstico de 17 millones. Lo lograron gracias a Pokémon Let's Go y Smash Brothers Ultimate. Dos pesos pesados. Sin Animal Crossing solo le queda un peso pesado de los grandes a Nintendo este año. Otra razón para preferir retrasar Animal Crossing en vez de Pokémon, es la propia naturaleza de lanzamientos de la saga de los monstruos de bolsillo. Cada generación, a excepción de la sexta, tuvieron versiones relanzadas con mejoras un año más tarde. Pokémon Amarillo en la primera, Pokémon Cristal en la segunda, Pokémon Esmeralda en la tercera, Pokémon Platino en la cuarta, Pokémon Blanco 2 y Negro 2 en la quinta, y Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en la séptima. Entonces la decisión era bastante simple. Este año Espada y Escudo se encargarán de romperla con las típicas grandes ventas de Pokémon, y para los que esperamos un juego completo como Arceus Manda, tendremos la versión definitiva a finales de 2020. Es muy probable que esto suceda. Ahora vamos con otros posibles culpables. Yunichi Masuda, productor de Pokémon. Él ha manifestado en reiteradas ocasiones que se diferencie a Pokémon de Nintendo. ¿Será que la gran N los está presionando demasiado? Es como si Masuda deseara que Game Freak se independizara de Nintendo, para poder tener mayor libertad creativa y desarrollar con mayor esmero. Es enfático en que debe diferenciarse entre quien distribuye el juego, Nintendo, y quien lo desarrolla, que es Game Freak. Con esto, él mismo está declarando que el culpable de tantos cambios que han molestado es Game Freak, pues ellos son los que desarrollan, y Nintendo no mete cuchara ahí, solo distribuye. Del apuro es culpable a Nintendo, pero de los cambios que han molestado es meramente Game Freak. Antiguamente Nintendo estaba bastante involucrada en el desarrollo de Pokémon. No era una simple distribuidora. Antes había mayor supervisión, por lo que los estándares de calidad eran los que Nintendo suele imponer a sus juegos, pero hoy son los estándares de la propia Game Freak, o de Pokémon Company. En los comienzos de Pokémon, Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario, Donkey Kong y The Legend of Zelda, intervino para que los juegos de Pokémon se vincularan de alguna forma, por lo que los motivó a usar el cable Link que permitía el intercambio de Pokémon. Incluso sugirió la inclusión y búsqueda del extraño y apetecido Pokémon Mew, en el último espacio que quedaba de memoria del Game Boy. Luego en Pokémon Oro y Plata, Game Freak no sabía cómo comprimir todo el juego en las diminutas memorias del Game Boy Color. Era casi imposible que con un juego de tan avanzado nivel gráfico cayeran dos regiones, 16 gimnasios y más de 250 Pokémon en esa poca memoria. Entonces se involucró Satoru Iwata, responsable de Kirby, Super Smash Bros. y posterior presidente de Nintendo, que en paz descansa. Él solo, sin ayuda de nadie más, logró con sus conocimientos y habilidades hacer caer completamente el enorme Pokémon Oro y Plata en esa poca memoria sin tener que reducir nada. Esto demuestra que para hacer caer un juego enorme en un espacio reducido se requiere el talento y la persistencia para hacerlo. Algo que tal parece no está en Game Freak, lo cual es normal, porque el equipo que se está encargando de Pokémon Espada y Escudo es más bien pequeño. Lo que no entendemos es por qué ahora Game Freak no ha solicitado ayuda a Nintendo, o por qué la propia Nintendo no le ha ofrecido apoyo, siendo que incluso la actual presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, fue parte de The Pokémon Company. Entonces, otra parte del pastel de la culpa es de la propia Game Freak y su limitado personal. Siguiendo por este lado, el otro pedazo se lo lleva The Pokémon Company, quienes son la compañía bajo la cual funciona Game Freak. The Pokémon Company tiene dividida a Game Freak en dos partes. El equipo 1, centrado en proyectos nuevos, denominados Gear Project, y el equipo 2, enfocado en Pokémon. Masayuki Onoue, programador y director en la compañía, declaró que el equipo que actualmente es prioridad y se lleva gran parte del presupuesto es el equipo número 1, y que el equipo de Pokémon en verdad está en segundo plano. Como si fuera poco, este equipo se divide aún más con todos los proyectos que hoy desarrollan de Pokémon. Estos otros juegos de la saga posiblemente han bremado la calidad de Espada y Escudo. Tenemos a Pokémon Masters en el horizonte, juego que luce bastante bien, pero será lanzado para smartphones, donde actualmente están recibiendo enorme cantidad de ingresos por sus diversos juegos. Es un equipo más bien pequeño desarrollando como equipo grande. Aquí tenemos que hacer un paralelo. A pesar de ser equipos pequeños, The Pokémon Company trabaja en conjunto de otras desarrolladoras como Niantic o Dino, siendo esta última en especial gran aliada de Nintendo, por lo cual no era de extrañar que la gran N los ofreciera para apoyar a The Pokémon Company con el desarrollo de Pokémon Masters. Entonces, Pokémon Masters no estaría mermando el desarrollo de Pokémon Espada y Escudo, porque no es Game Freak la que lo crea. A pesar de esto, hay miembros importantes de Game Freak en Pokémon Masters, como Ken Tsujimori por ejemplo. Viendo este punto, se podría decir que se reduce un poco el equipo y presupuesto para trabajar en Pokémon Espada y Escudo en beneficio de otros juegos, de modo que se justificaría los récordes. Eso se podría aseverar, solo si Game Freak se encargara enteramente del desarrollo de los propios Pokémon en sí. Sin embargo, esta desarrolladora externaliza a más de 100 empleados la creación de modelos y animaciones de los Pokémon. Esto quiere decir que no es Game Freak la que los modela. Ellos reciben estas creaciones y se encargan de introducirlos en el juego. Esto funciona así. Pokémon CJ Studio, que es una filial de Creators Inc., estudio de la marca Pokémon y los creadores de las cartas Pokémon, crea todos los modelos y animaciones de Pokémon que vemos en los juegos, y los pasa a Game Freak. Game Freak, por otro lado, modela y anima a los personajes humanos que vemos en los juegos. Game Freak primero pasa las ilustraciones en 2D de Pokémon a Pokémon CJ Studio. Pokémon CJ Studio hace los assets y luego los pasa a Game Freak para su aprobación final. A partir de 2017, Pokémon CJ Studio cuenta con 22 artistas de 3DSG, a tiempo completo, pero eso podría aumentar a 100 empleados durante los periodos de picos de trabajo. Este aumento de personal se da con la externalización con estudios como los que estamos mostrando en pantalla. Son estos 20 estudios y quizás más los que apoyan la creación de Pokémon, y que muy probablemente están también en Espada y Escudo. Viendo todo esto, hace que nos cuestionemos por qué se han tomado esas decisiones para Pokémon Espada y Escudo. Los equipos están, el problema radica en la otra culpa, la desconfianza de Game Freak haciendo Switch, y los problemas de Nintendo para convencerlos del éxito de la consola. El énfasis en la octava generación de Pokémon no fue completo hasta que Pokémon Let's Go fue un éxito en Nintendo Switch. El propio Masuda dijo que no confiaban en la consola, y que tuvieron que antes de la octava generación tener que probarla, y para ello crearon Let's Go. Seguramente mientras se hacía Let's Go había una pequeña parte de Game Freak desarrollando Espada y Escudo, poniéndose a full el equipo solo luego de que se declarara éxito a Let's Go, que fue a inicios de este año. Por lo cual el juego no lleva el tiempo de desarrollo que debiese llevar debido a la desconfianza de Game Freak, y ahora por las presiones de Nintendo deben apurar el lanzamiento con un juego que tal parece no ha alcanzado a completarse. A pesar de todos estos problemas, se sabe que el juego será un superventas. Al parecer las virtudes de la saga no se han terminado por eclipsar con tanta polémica. Las novedades que se van revelando con el tiempo van apagando un poco este incendio, el cual a pesar de todos modos se apagará, las cenizas que queden estarán ahí como lección. Si este video te ayudó a ver algo que habías pasado por alto, suscríbete para estar al tanto de todas las novedades en torno a Pokémon Espada y Escudo. Dale me gusta y compártelo con tus amigos para que vean las razones y los culpables de todo esto. ¿Quién crees tú que es el culpable? ¡Nos vemos!